Lecciones de la Biblia A continuación Gracias, muy amables por acompañarnos cada día en este repaso de Lecciones de la Biblia, en donde aprendemos cosas prácticas para nuestra vida. El tema de hoy, Dios está con nosotros. Voy a leer de Isaías 14, capítulo 7, versículo 14, la última parte. La Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emanuel. Quiero utilizar algo muy gráfico para lo que es el nombre Emanuel en lo que nos vamos a concentrar hoy. Emanuel significa Dios con nosotros, pero no solamente es una frase de Dios con nosotros, sino es algo mucho más conciso. Es Dios está con nosotros. Para que lo podamos recordar, yo tengo un amiguito que se llama Emanuel. Así que cuando vine a vivir a Colombia yo estaba solo, mi esposa se tardó unos dos o tres meses en venir. Y cuando llegábamos a la iglesia, le dije un día, Emanuel, dame un abrazo. Me dijo que no. Le dije, Emanuel, yo estoy solo. Emanuel, no tengo mi familia, si me das un abrazo será una recarga de amor. Él se quedó viéndome y finalmente se dejó convencer. Y es hoy el día en que todavía nos encontramos y nos damos nuestra recarga de amor. Emanuel, dame una recarga. Y él me abraza y contamos hasta cinco. Y esa es la recarga de amor. Eso es Dios con nosotros. El gran abrazo que él quiere darnos, diariamente, está lleno de amor. Acás desconfió de Dios. Acás finalmente no hizo caso a Dios. En la Biblia hay nombres para Dios. Hay muchos, hay varios nombres para Dios. No es cierto que solo Dios se llame Jehová. Hay muchos nombres y los nombres de Dios sencillamente son un elemento didáctico para enseñarnos algunas facetas del carácter de Dios. El Shaddai, Elohim, Adonai, Emanuel, Yahvé. Muchos nombres. Pero este particularmente nos asegura la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Dios está a tu lado. ¿Qué ha pasado durante esta crisis que hemos vivido? Hemos despedido amigos. Se han llevado a otros al cementerio. Se han perdido empleos. Pero Dios está con nosotros. La garantía es su promesa. La garantía es su palabra. El gran problema es que olvidamos que Él está a nuestro lado. El mundo nos enreda. El trajín diario de la vida. Los negocios, los viajes, las vacaciones, cualquier cosa. Todo conspira contra Dios. Todo conspira para que nos olvidemos de Dios. El enemigo de Dios nos ha engañado. Dios no te ama. Dios no está cerca de ti. Dios no te quiere. Eso es mentira. Tienes que creerle al Señor. Si tomas la palabra de Dios y pasas una hora al día con Él, sentirás su caricia. Verás a Cristo en la parte más íntima y entonces comprenderás su carácter. ¿Y saben cuál es el resultado? Cada paso que demos y a donde quiera que vayamos, sentimos su presencia santificadora, ennoblecedora y protectora. Y entonces tendríamos un mayor concepto de la santidad. Permite que, como mi amigo Emanuel, Jesús te dé tu abrazo diario, la recarga de amor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.